Para, siéntate, sí, ay, muy bien, ven, Dieguito, ven, a ver, Dieguito que va a querer venir ahora, ven, 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 chico, Dieguito, vamos hijo, vete pa' acá, y el Roby, a ver, el Roby, calla, ven, ay, por Dios todos los gatos, todos los gatos van a por él, siéntate, sí, 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 Siéntate Siéntate Robin ya Vela mi vida Robin bonito Mami chico Calla ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Hola Robin Este es el caso que no me falla ¿Verdad? Que se ve ¿eh? Oye Not so good with kids No Yo si quere bonito Bueno yo voy a parar ya esto porque vamos El mueve su cola pero vamos Pero es el... Si Si puede que no haya gatitos porque no casi nada ¿Verdad? Shhh